Ciro Ramos que es diputado suplente de Cabildo Abierto y que ahora está junto a Wilder Quiroga y con otros compañeros en esta nueva corriente que es Espacio de Pueblos Libres. ¿Es así? ¿Cómo te va Ciro? Buenos días. Buenos días Nelson. Para hoy toda la audiencia de la radio Tacuarembó, micrófono abierto. Así es Nelson, como tú decís, decidimos acompañar la candidatura de Guido Manini dentro del Espacio de los Pueblos Libres que el presidente es Rada Eli. Bueno, el día 9 de marzo tuvimos la inauguración del Cabildo Andresito en el barrio Montevideo en Escayola 189 entre Artigua y Joaquín Suárez. Allí con gusto estamos esperando los días miércoles a la hora 19 a la concurrencia del pueblo de Tacuarembó que se sume en esta campaña que vamos rumbo a la interna, ¿verdad? Bien. Wilder, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. Bueno, muchas gracias por el espacio que nos ha dado. Mi función es exclusivamente la de relaciones públicas en el Cabildo, encargarme de la prensa, propaganda, etcétera, etcétera. Y estamos acá con Ciro Ramos. Estoy porque quiero apoyar a este hombre que es un hombre netamente de pueblo y para el pueblo, como decimos criollamente. Este, en nuestro Cabildo, que lo inauguramos con la presencia de Manini el último sábado de la Patria Gaucha, muy contento porque tuvimos gente que nos acompañó. Y estamos acá en este nuevo emprendimiento en fin de ver de cómo salimos adelante, porque entendemos que socialmente hubo muchas cosas que faltaron a Cantacuarembó. No critico actitudes de nadie, sino cosas que faltaron. Y nosotros estamos en ese camino para recuperar y ver si ponemos al día algo de eso. Ciro, ¿por qué otra línea dentro del Cabildo Abierto? Sabemos que hay varias, más de una, dos, tres, no sé cuántas hay hoy por hoy. La otra vez recibíamos visitas de Montevideo también. ¿Por qué la necesidad también de Entacuarembó ir por otra línea dentro del Cabildo Abierto? Bueno, nosotros creemos que dentro del partido faltaron políticas sociales en el departamento. vemos una estadística hoy en día que el departamento es el tercer departamento en el índice más alto del desempleo. Allí tenemos las políticas sociales también con respecto a la salud, las carencias que a veces encontramos en el ámbito de la salud, en el tema de seguridad. Y creemos que nosotros desde esta nueva agrupación que abrimos podemos conformar un grupo que sí quiera trabajar por y para la gente, como decía Wielder. Queremos estar evocados a eso, conformar un equipo de trabajo y que esté pendiente siempre de las necesidades de la gente de Entacuarembó. La lista es 551825. Así es, vamos a invitar a todo aquel ciudadano de Entacuarembó que nos quiera acompañar rumbo a la interna. Vamos a estar presentando esta propuesta con la lista, como tú decís. ¿Encabezas tú? Sí, soy el presidente de la agrupación y la lista es la 551825. El cabildo ya está habilitado, ya está abierto. Así es, Nelson. Los días miércoles a las 19, a veces por razones de trabajo, de servicio de otros compañeros, postergamos alguna reunión, pero comunicamos en redes sociales, así que le pedimos que nos sigan en redes sociales, tanto como en Facebook, en Instagram, en TikTok. Estamos publicando nuestras actividades. Bueno, muy bien, agradecerles la visita y como siempre reiterarnos que estamos a las órdenes por aquí por Radio Entacuarembó. Bueno, muchas gracias, los agradecidos somos nosotros, Nelson, como tú decís, siempre abiertos a darnos este espacio para poder llegar a la ciudadanía de Entacuarembó. Bueno, todas estas cosas que estamos emprendiendo por el bien y el futuro de lo que podamos hacer por la gente de Entacuarembó. Huilder. Bueno, ya hago mía las palabras de Ciro, pero quiero decirle a la gente que nosotros sabemos que antes de las elecciones se promete mucho de hacer trámites jubilatorios, trámites de un montón de cosas, y después, si te he visto, no me acuerdo. Nosotros estamos a la orden, no vamos a comprometernos a que le podemos sacar la jubilación a una persona, pero sí que tenga la seguridad que los trámites que nos lleven para que se los iniciemos, se los sigamos, se los controlamos, en eso vamos a estar al pie del camión cumpliendo con la gente y no con promesas. Y reiteramos, los miércoles a la 19.